Consejos para comprar un negocio existente Hispanos Emprendedores te trae una serie de consejos para comprar un negocio existente. Hay quienes prefieren esta alternativa en lugar de comenzar desde cero, pero debe ser una decisión a evaluar con detenimiento. A continuación detallamos diferentes elementos que debes tomar en cuenta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para más información de emprendimiento. Ventajas de comprar un negocio existente Uno de los motivos principales que impulsa a comprar un negocio existente es que es menos riesgoso. Además, ya se han dado pasos en su constitución por los que no deberás pasar si decidieras emprender desde cero. En los siguientes minutos enumeramos los beneficios que representa. Como acabamos de mencionar, se considera una opción de bajo riesgo. Incluso lo es para las entidades financieras lo que hará más factible adquirir un préstamo para la empresa. Al ser un negocio en marcha, es muy probable que ya haya superado la etapa crítica y sea más estable que una empresa nueva. La empresa ya cuenta con un personal preparado que puede ayudarle en el manejo de esta. Asimismo, ya tiene una clientela establecida, y si estos son leales, lo más probable es que se mantengan como consumidores de sus productos o servicios. Por otra parte, además del negocio, lo más probable es que adquiere el mobiliario y los equipos de trabajo. De ser así, significa que no tendrá que invertir en estos en el corto plazo. ¿Y los riesgos? Así como hay ventajas, también hay algunas desventajas de comprar un negocio ya existente. Los mencionamos a continuación. Es posible que esté desactualizada. Esto puede incluir las operaciones como tal o incluso todo el plan de negocios. También puede haber resistencia por parte de los empleados o de los mismos clientes si desea cambiar los métodos de trabajo. Es muy probable que el costo termine siendo más elevado que lo que sería iniciar su propio emprendimiento. Las deudas que haya adquirido el negocio bajo la tutela del dueño actual pasarán al nuevo propietario. Deberás enfrentarte a la reputación que tenga el negocio, sea buena o mala. Y será imprescindible que trabajes por mantenerla o mejorarla. Consejos para comprar un negocio existente Antes de tomar esta decisión es importante que analices los pros y los contras. Asimismo, debes reunir la mayor cantidad de información posible sobre el negocio y la industria para determinar si te conviene hacer esta inversión. Los siguientes consejos serán útiles si estás considerando adquirir un negocio existente. Investiga el motivo de venta Antes de llegar a un acuerdo averigua por qué han puesto el negocio en venta. Asesórate con un contador y abogados propios, diferentes a los del negocio. De esta manera puedes analizar tanto los estados financieros como la situación legal de la empresa. Invierte en lo que conozcas. Lo mejor será que inviertas en un negocio que se ajuste a tus intereses. Así estarás más comprometido con el éxito del mismo. Si no tienes claro cuál es el mejor negocio para invertir, habla con personas del sector. De esta manera escuchas las experiencias de otras personas y al mismo tiempo consigues información sobre las empresas disponibles para la venta. Ve descartando los negocios que te interesan menos hasta que encuentres el que consideres mejor. Considera tus habilidades y experiencia. Más allá de que te interese un negocio específico, ten en cuenta también lo que conoces. Es decir, lo mejor es que tengas experiencia en el sector en el que vayas a invertir y que estés dispuesto a trabajar por esa empresa. Ten en cuenta que al comprar un negocio existente serás quien lo dirija para alcanzar los objetivos que se planteen. Evalúa el flujo de caja. Revisa cómo ha sido el flujo de caja durante al menos los últimos tres años de la empresa. Hacerlo te ayudará a entender su comportamiento y comenzar a definir las medidas que tomarás en el futuro. Siempre es conveniente que te apoyes en expertos. No confíes solo en lo que te dice el propietario actual. Investiga a fondo para conocer la situación real. Evalúa la competencia. Para la adquisición de un negocio establecido no solo debes centrarte en investigar sobre la empresa que te interesa. Evalúa también el entorno competitivo en el que se encuentra. Te interesa saber cuál es su posición en el mercado, con qué empresas compite, cuáles son las oportunidades para mejorar y los riesgos que enfrenta. Sé realista con tu capacidad para invertir. Define cuánto puedes invertir en el negocio, si es razonable invertir o no. Ten en cuenta que no es solo pagar para convertirte en propietario de una empresa, sino que debes considerar el valor de todos los bienes, comparar con otras empresas, comprobar si hay que comprar otros equipos, etc. Comprometete con tu nuevo negocio. Por último, al comprar el negocio adquieres un compromiso para que éste sea exitoso. Asegúrate de trabajar para lograr las metas que te plantees. Conversa con empleados, clientes y proveedores para recoger información y elaborar un plan de trabajo que sea factible. También necesitarás tiempo para promocionar tu negocio e informa acerca de los cambios que pueden esperar. ¿Quieres comprar un negocio existente? Estos consejos te ayudarán a tomar una decisión acertada para que hagas una buena inversión. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para más información de emprendimiento.